¿Otro evento para diciembre? Feria navideña, que estamos justamente mañana teniendo una reunión con algunos comerciantes para motivarlos a darle un salto, seguir mejorando esa fiesta que tiene mucho tiempo, muchos años. Yo particularmente preocupado en lograr que el comercio local tenga mayores posibilidades de generar economía y llegar al fin de año de la mejor forma, en un año muy complicado. Le estamos proponiendo generar una campaña que se llame Comprá tus regalos navideños en Villa General Belgrano, que arranque el 14 de diciembre hasta fin de año prácticamente, al 25 de Navidad, y que podamos generar una propuesta masiva en todos los comercios de todos los rubros en la villa. Esta campaña pretendemos que tenga una amplia difusión, por lo menos en las ciudades cercanas, en la ciudad de Córdoba, que es el mercado meta más importante, y lograr que cada visitante de esos fines de semana a la villa, de todos esos días a la villa, adquiera su regalo navideño en la villa, y que la gente de Villa General Belgrano también compre aquí, y pedirle para esto a los comerciantes que sean creativos en el marco de ofertas y de posibilidades de generar planes de financiamiento, que busquen la manera de ser realmente atractivos. Lo estamos trabajando con el centro de comercio también, y estamos planteando un concurso de vidrieras para que todo el pueblo también se vea ornamentado, más allá de la ornamentación general de calle. Así que mañana tenemos una reunión ya para orientar esta idea. Tenemos tiempo suficiente para promoverla, así que espero que tenga buena recepción y que los comercios acompañen. Va a depender mucho de ellos, más que de nosotros, nosotros ya tenemos la planificación de la feria navideña, de la ornamentación en calle, pero queremos sumar a los comercios y realmente dar una mano en un momento complicado, que cada peso que haya en Villa General Belgrano se destine para las compras navideñas aquí, y cada turista que visite la villa también se lleve un regalo, desde un estolen hasta una escalera en una ferretería. Aquí es muy amplio toda la cantidad de rubros.